Buenos Días 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 Tenemos también a Jim Morrison Que empezó con la poesía Pero incursionó con la música Y su pasión siempre fue la poesía Y usted puede decir Jim Morrison Su género musical y todo Pero Pero Grande exponente Más grande exponente Y pausó un tiempo su carrera musical Para dedicarse a la poesía ¿Por qué? Porque tenía varios estudios literarios Que quería experimentar en la música Así es Y quería plasmarlo Pero no podía Entonces Prefirió escribirlo Y lanzar un libro Tenemos también a José Luis Perales Sí Un gran romántico de la poesía Pero Lo conocimos musical Pero ha publicado ya Tres novelas Entonces Es necesario que el músico Asista a talleres literarios Y asista también A recitales de poesía Para que conozca un poco Y pueda tener una buena Una buena enseñanza Para poder escribir una bonita canción Bueno, el arte es que existe esta versatilidad Que vos lo has mencionado De manera muy adecuada El hecho de estos diferentes Ejemplos de artistas O de poetas Que han pasado De la poesía a la literatura Y de la poesía a la música Y de la música a la poesía Y de una manera excepcional Y siendo destacada también en su rama Donde ellos han venido trabajando Pero esto no es nuevo Esto lo miría Esto lo vemos desde la época del renacentismo Desde el renacimiento El renacentismo En el cual se miraba como El que era poeta El que era literario El que escribía Novela, narrativa Drama Poesía También conocía de música Y entonces tocaba el piano Tocaba la guitarra Podía hacer notas musicales Con flauta Con arpa Y como esto venía muy acorde Esto no es algo Que vamos en el enfoque Sino que esto viene desde los romanos Esto viene desde los griegos Pero hablando directamente Nacionalmente Nos vamos a Nicaragua Y creo que Rubén Darío Comenzó a hacer un cambio En ese aspecto En el cual se podía Darío era músico Tocaba piano Darío era músico Tocaba piano Así es Tocaba piano Pero actualmente Los jóvenes Han tratado de lo que hacen Por eso Parte de la nueva Camada De poetas De jóvenes Que se involucran En la literatura Pero Por ejemplo Yo me voy con una Yo con Dabeli Te puedo decir La Cate Cardenal Del dúo Guardabarrán Que también era Poeta Salvador Cardenal Correcto Salvador Eran poetas Eso es lo que cantaban Pero estamos hablando De la vieja escuela De la poesía Nacional Pero actualmente Se miran más enfocados Que los jóvenes Quieren tener también Este apego Al arte Manifestarlos No solo con letras Sino más Manifestarlos Con letras Claro que sí En el grupo literario En el que estoy Poeta de San Grimel Se encuentra Ana Fuentes Ana Fuentes Y no te gana Y también es cantautora Y poeta Ha escrito canciones Y ha musicalizado poemas Y se ha desempeñado Muy bien En las dos ramas Entonces Y ella Brinda En su taller literario Esa comunicación Tanto como En la literatura Y la música Y eso le ha servido Mucho a estos jóvenes Emergentes de la poesía Y la música Porque En los eventos literarios Que organizamos Se encuentran Jóvenes cantando Y recitando Entonces En los talleres Ellos se dan Llenado De mucha De mucha Sabiduría Para poder hacer Una buena canción Y presentarse De una manera poética En el escenario Y lo vemos Desde el himno nacional De nuestro país Es una poesía Salomón Ibarra Mayor Correcto Es una poesía Musicalizada Musicalizada Luis Abraham Delgadillo Entonces Vemos ese acompañamiento Que al momento De que Escuchamos Las notas Sagradas De nuestro himno nacional Sabemos Que hay una poesía Y solo con escucharlo Entendemos Y si lo entonamos Sin musicalización También comprendemos Que es una poesía Que se puede cantar Y también otro punto Giovanni Es que Por ejemplo Los compositores De los años 90 Como Holbein Sandino Que vos escuchabas Una canción romántica Y se miraba una poesía Y el consejo Que le doy A todos los músicos Y cantantes Es que se involucren Un poco más En la literatura Que lean constantemente Esos versos Y para poder hacer Una canción Que se pueda recitar Como Silvio Rodríguez Así es Que ves la letra De la canción Sí, una trova Pero la puedes recitar Entonces El consejo que yo le doy A los músicos Es que se involucren Bastante Que lean constantemente Y verán el resultado Magnífico Que van a tener Tanto en la música Como en la literatura En el caso Del premio Nobel De literatura Premiaron No sé si te acuerdas Creo que en el 2005 A Bob Dylan Sí Bob Dylan Era un conocido En la música Norteamericana Y hubo demasiadas críticas Al respecto Pero en sí Yo he leído mucho A Bob Dylan Y su contenido musical Es un contenido poético Muy exquisito Todo y todo Entonces Sí se merecía El premio Nobel De literatura Es un ejemplo De que un cantante Puede llegar largo En la literatura Correcto Y obviamente Y creo que Lo único que podría hacer falta Y en el caso Como Bob lo ha mencionado En la agrupación Que ustedes tienen En el colectivo De poetas Y literarios Que ustedes conforman Va en la mano El que se dé Este acompañamiento Talleres Capacitaciones Cursos Seguimiento Para que puedan tener Al alcance Esta herramienta Lo hablamos La vez pasada No es lo mismo Que escribir una poesía Y plasmarla con tu letra Una hoja Sin tener una estructura Sin saber perfectamente Una métrica Una métrica Para saber Qué es lo que va haciendo Que va acorde A lo que nosotros Como a la Nos vamos al sonica El sonica es poesía Música 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 Y el cuatro El famoso cuatro Entonces El tener Va muy a la par O sea Eso es muy bueno Que los jóvenes Que se están involucrando En la literatura Y los músicos También entienden Lean En ambas ramas Inculcar Que el músico Tiene un lugar En la literatura El músico Tiene un lugar Perfecto Para ascender Y transcender Tanto en la música Como en la literatura Y va muy de la mano Porque no solo La música No solo tiene Esa mente Puede ser una poesía La música Puede ser un relato corto Puede ser también Una microficción O sea Puede ser Una novela Y de la novela Puede sacar una canción Porque en el caso De Salvador Cardenal Con el tema Guerrero del amor Fue un relato Que le mandó Una amiga O un poema Un poema algo largo Y él lo convirtió En canción Pero todo a través De sus estudios literarios Todo a través Y es muy difícil Transformar Este es una novela A una canción Entonces Es muy importante Muy importante Yo le hago la invitación A los músicos Pues a los que solo Se están dedicando A cantar A visitar nuestra página De Poetas de Sangre y Miel Y cualquier Este Asesoramiento Estamos siempre a la orden No, y lo mejor Es que pueden tener Esa guía Esa ayuda Esa herramienta Para ellos también Si en su momento Quieren escribir Pueden obviamente También empezar Esa faceta Del escritor Sea poesía Sea cualquier rama Dentro de literatura Y que no solo con la música Lo pueden Se pueden inspirar También al momento De cantar Luis Eduardo Aute Decía que no podía estar Sin la literatura Conocemos a la gran Canta, autor Poeta, cineasta Pintor Que estuvo en nuestro país En el año 2015 En el festival de poesía En el festival de poesía de Granada Y él decía que no podía estar Sin la literatura Y brindó Miles de recitales De poesía En toda España En toda Europa Y es muy reconocida Su poesía Lo bueno es Como su música Como su poesía Correcto Es que se ve que va de la mano Y entre más Te metas de lleno En adquirir este conocimiento También más enriquecido Va a ser los temas Que vas a poder Interpretar Poder hacer letra Y poder obviamente Cantar En la parte musical Igual en la parte poética Mi estimado Harley Harley ¿Cómo pueden hacer Nuestros medios clientes Aquellos músicos Que quieran tener Esa asesoría Esa guía Y pueden involucrarse En los talleres ¿Cómo lo encuentran En las redes sociales Pueden buscarme Sí, pueden buscarme Como Harley Essel 8236353 Estoy a la orden Para cualquier Asesoramiento Y pueden también Visitar la página Poesía de Sangre y Miel Donde está Carlos de la Torre Albert Hernández Ana Fuente Y su servidor Así es Muchísimas gracias Agradecido Siempre por acá El abrazo de estos temas Con nuestro amigo televidente Y a todos aquellos Que son músicos El que sepan Que obviamente Hay una línea muy fina Que ha dividido Lo que es la parte musical Hay un poeta siempre Siempre hay un poeta Así es Es un poeta De todos nosotros Hay que saberlo pulir Para que saque esas notas O esas letras adecuadas Para poder declamar Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.canal12.com.ni